El presidente de Francia, François Hollande, estimó hoy en Bagdad, Irak, donde se encuentra de visita oficial que 2017 será un año de victoria contra el terrorismo. En una intervención durante su viaje que comenzó esta mañana, Hollande dijo que la lucha contra el Estado Islámico en Irak es fundamental para prevenir actos terroristas en Francia, país que seguirá hasta el próximo 15 de julio en estado de emergencia debido a la alta amenaza terrorista. Según la presidencia francesa, el viaje de Hollande a Irak, el único de un jefe de Estado de la coalición internacional que actúa en Irak, tiene por objetivo insistir en la importancia de continuar los esfuerzos para garantizar una seguridad durable del país y la coexistencia de las comunidades en un Irak unido y soberano. Por la mañana, el presidente francés se entrevistó con altos funcionarios iraquíes y por la tarde visitó a un contingente de fuerzas especiales francesas desplegado en Erbil, norte de Irak. El medio millar de soldados franceses que se encuentran desplazados en Irak son miembros de fuerzas especiales y realizan principalmente labores de asesoramiento estratégico y de entrenamiento de los militares iraquíes. Desde su ingreso a la coalición internacional en septiembre de 2014, el ejército francés realizó en Irak y en Siria alrededor de mil bombardeos aéreos y destruyó 1.700 objetivos del Estado Islámico en Irak y en Siria. Notimex.